Hola amigos esta vez vamos a revisar un trípode que es bastante eficiente aunque parece muy simple de verdad que me ha resultado bastante eficiente y bastante bueno este trípode es de la marca Targus aquí tenemos la pieza de arriba donde va conectada la cámara ven que tenemos en ser esa rosca por debajo y aquí es de fácil conexión aquí podemos ver que contamos con dos niveles una en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos el otro esto va a hacer que nuestros vídeos queden bien queden totalmente queden derechos tenemos esta agarradera para llevar fácilmente el trípode cuando estemos utilizando no pesa casi nada aquí vemos que por supuesto tienen las patas telescópicas y es muy simple de muy simple y rápido para para abrirla y volverla a cerrar aquí vamos a hacer una vamos a estoy grabando con una con la cámara en una mano voy a tratar de abrir una pata con una sola mano y ven que es sencillo aquí vuelvo a cerrar y ya tenemos una pata abierta el trípode es bastante alto como pueden ver aquí comparándolo con la computadora y eso que en la parte de arriba también se puede levantar un poco más girando la perilla aquí pueden ver que tenemos el celular conectado gracias a ese adaptador que viene casi siempre en los palos selfies y esto es muy importante ya que ese gancho que tiene en la parte de abajo nos ayuda bastante a la estabilidad del trípode cuando estamos grabando porque porque podemos poner nuestro bolso cartera o o agarrar una bolsa y ponerle peso ya sea piedra o lo que sea y eso va a hacer que se ponga muy muy estable a la hora de grabar y no se mueva por el viento o cualquier otra cosa un material muy bueno es muy ligero nos permitirá hacer un buen trabajo hay muchas otras opciones del trípode pero la verdad esta es una opción bastante económica y muy funcional aquí pueden ver como con el solo trípode podemos hacer tomas tomas laterales algo que sí recomiendo bastantes que se hagan con esta que consigan este adaptador para los celulares ya que le va a permitir hacer grabaciones en cualquier lugar solamente teniendo su celular bueno finalmente les digo que también viene con este estuche y lo hace todavía más práctico solamente uno un trípode entre muchos pero si van a comprar uno les recomiendo que tenga al menos el gancho para colocar las cosas abajo y para que quede un poco más estable y que tenga también los niveles y bueno parte de esto ya queda a su gusto bueno espero hayan disfrutado el vídeo le gustó dejen un me gusta compartan pueden suscribirse y que tengan una semana muy productiva hasta el próximo vídeo ah 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 ¡Gracias!